Y grabando video... y... ah, tengo que tocar la ventana... 1, 2... ¡Va! ¡Listo! Tan, tan... Perfecto... La Trifuerza... Y... ¡Muy bien! ¡Hola, gente de la web! ¡Bienvenidos de nuevo nuevamente a otro videito guía de esta mierda! Al fin de... no, me conté la historia no, si ya me la contaste. Esta vez estaremos jugando, nuevamente, continuando la guía, de The Legend of Zelda A Link to the Past. Vamos a ver el último juego acordado. Habíamos quedado aquí luego de completar el último templo. Bueno, de hecho no, no es el último, el primer templo del juego. Y habiendo adquirido... ¿Cómo se jugaba esta cosa? ¿Ese no se jugaba? ¡Ese se jugaba! ¡Sí! Habiendo adquirido un par de ejercitos. Y el primer colgante, que nos servirá para nuestra aventura. Así que en el capítulo de hoy vamos a avanzar nuestro camino hacia el siguiente templo, que es el Templo del Desierto. Pero primero tenemos que ir a hablar con el viejo sabio. No le voy a pegar a este tipo. ¿Cómo se va a quitar? ¡Ah, pero lo muevo, lo muevo, lo muevo! ¡Ay, no me quede de espalda él, va corriendo por la espalda, a meterlo! ¿Qué? ¡Ah, pero qué dios que soy! Solo me quito un corazón y me haré. Vamos por este camino. Vamos a visitar al viejito. A ver qué nos dice luego de conseguir el medallón. Y aunque él mismo nos encargue. ¿Qué es eso, caballero? No me intencionó molestar, pero... Voy a romper estas cosas. Y... Hay los controles de esta mierda. Oh... Uh, me vi. Vamos a saquearle la casa. Bombas. Excelente. Rubias. Más excelente aún. ¡Pucha, tu madre es bueno! ¡Qué colorido, bomba! Más excelente aún. Y vamos a hablar con el viejito. ¡Oh, has conseguido el colgante del valor! Ahora podré contarte más sobre la leyenda. Hace mucho, mucho tiempo, una orden de caballería protegía la casa de Hylia. Eran los caballeros de Hyrule, guardianes también con el colgante del valor. Se dijo que su linaje saldría un héroe que salvaría la casa real de su exterminio. Desgraciadamente, la mayoría de ellos perecieron en la gran guerra liberada contra las fuerzas del mal, mientras los siete sabios creaban el sello que les encomendó el rey. Y se creyó que ya no nacería el héroe salvo dando el que hablaba de la leyenda. Ahora veo que ese héroe es tú. ¡Pabú! ¡Pabú! ¡Qué va! ¡Qué va! El héroe era leyenda, papá. Consigue los demás colgantes. Toma, lleva esto contigo. Es un tesoro que hemos guardado a lo largo de los años. ¡Unas botas están divinas! ¿Serán de mi talla? Ahora tienes los zapatos de mi brazo. Ahora podrás atacar con la rapidez de un camión. Y voy a enseñar cómo usarlas. En una cueva al este del lago Hylia se esconde algo que te ayudará. Consigue. Una cueva al este del lago Hylia. ¿Qué puede ser? Mmm. No recuerdo haber sacado algo en una cueva al este del lago Hylia. Mirad. Se va saliendo. Esto no tiene esa niña sensación dónde está el dedo. Es que está el lago Hylia y por aquí está la cueva. Porque normalmente... Ah, también puede ser el lago Hylia. Vamos a seguirnos a lo que te conches. A lo que ya tenía listo. Así que vamos a... El templo. Primero vamos a buscar un pequeño objeto que nos va a servir bastante. No va, no va, no va. O sea, no nos va a servir bastante, pero... Es necesario para... Para avanzar al siguiente templo. Porque... Para ingresar al templo, o algunos templos, hay que leer... La escritura Hyliana y eso ustedes sabrán que no es fácil. O sea, hay que hacer un curso de tres meses por lo menos, un intensivo. O si no podemos conseguir el libro traductor de sinónimo y antónimo del lago Hylia. Y... Con eso... Mierda. Dilucidamos antes. Ya me perdí, ya me perdí, ya me perdí, ya me perdí. No, no. El primer video de meses ya me perdí. Uy. Vamos a pasar por acá corriendo. Permiso. Pero voy con prisa. Eso. Tenemos que ir al pueblo. Mierda. Oh, corazón, corazón, corazón. No, 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 el bukake. El bukake. Salga mierdas. Ya. Uy, man. Son bukake, que me pego. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. El pueblo está hacia arriba. Vamos por mal camino. Tenemos que volver contra los soldados bukake. Por eso el bukake que no tenía. Exacto. O sea. Pero... Pero... Estúpido, papa. Nada. Solo copiarse. Ay, no. Ay, no. Corre, 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 corre. ¿Dónde están tirando bombas? ¿Qué le pasa a estos tipos? Nosotras están tirando lanzas, ¿qué le pasa a estos tipos? el presupuesto de la nación no está para desgastar las cosas así pero si busco un poco perdido es que estoy perdido yo no le voy a mentir vamos por un cambio entonces nos tenemos que dirigir al condado al pueblito y en esta casa no es y dirigimos nuestros pasos hacia esta casa donde está la casita donde estás casita de un millón de vida revisado re revisaba esta mierda hay no soldados bukaque no me van a hacer el bukaque no los soldados no me hicieron bukaque los soldados bukaque respondemos en el santuario no no pero podríamos responder en el último lugar a ver dónde nos tiráis ay no debería de responder en el santuario papá esto se complica esto se complica y si es como un vídeo que yo pensé que duraría 10 minutos va a terminar durando media hora vos sos de que café y no tomaba desayuno y pancito con todo lo que le puede sacar el frasco de mel ah no que no me da toda duda perdón también si sueno como si estuviera comiendo es que estoy comiendo pancito vamos a intentar ir por abajo del pueblo a ver si no me encuentro esos soldados bukaque que me pillaron ahí están demasiado no me ha soltado bukaque no me ha soltado bukaque no me ha soltado bukaque ay mamá me ha soltado bukaque me ha soltado bukaque eran calitas eran muchos osea eran tres novas pero eran muchos para mi soy un niño con una espada y un bugger a uno vamos al pueblito esta no es el pueblito llegamos al pueblito llegamos al pueblito llegamos al pueblito y aquí está esta es la casita que andaba buscando está ubicada por la zona baja no está en el pueblo ven ahí donde estoy yo parado donde están ahí parados ahí es donde está ubicada la casita entramos y como ven hay un libro sobre la estantería ese libro es el diccionario de sinónimo y antónimo sopena de la lengua hirul y si no vamos a hacernos con él podremos leer lo que está en en lengua hiruliana así que vamos tomamos el libro este es el libro de sinónimo y antónimo sopena de la lectura hiruliana de mudor donde podrás comprender la antigua lengua hiruliana muy bien y ahora que tenemos nuestro librito ya saben leeráse bien hay que reutilizarse muchachos y nuestro cafecito podemos partir al templo que se encuentra acá abajo recuerden este objeto es importantísimo para entrar al templo sin él no pueden entrar al templo ok así de simple si es la pota creo que si puede hoy esos escudos tienen carita feliz ay no esos escudos tienen carita feliz ay no que mueren lento con la espalda con la espalda con la espalda necesito ay no los soldados bukake ay no pero son dos malas dos soldados bukake son combatibles ya que más que más que más que más que más ah pero que dios que soy que dios que soy malu con eso con eso con eso con eso con eso ay mamá ajá ajá que vación papito sube a 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 sube por aquí mi pues ya me estoy perdiendo es por abajo Vámonos de hocico a la piedra, no señor, no señor, no hay hierro, para abajo, cuidado con los cuervos, cuidado con las piedras, apaaa, y, ah como esquivo cosas con un campeón, una cueva, será hasta la cueva a la cual se refería al anciano, ah, es una cueva al, si consideramos que eso es el lado gilio, esta es una cueva al este, norte, sur, este, este es el oeste, norte, sur, este, oeste, este es el oeste, la cueva debería estar al otro, ahi esta la cueva, ya la vi, pero primero hablemos con el lado, ya liberé tu patria, respira, muchas gracias, muchas gracias muñeca, necesita un poquito de salida, vamos a intentar llegar a la cueva de la cual no hablaba el, el anciano, sabio, estamos cerca de llegar al, al templo, que es esto, ahi se acabó el agua, eso puede, interesante considerar una pieza de corazón, acabo de sacar, mata, pero no la pescare hoy, me encargaré de eso después, ahora vamos a lo que nos dijo el anciano, ahi esta muy lejos, como quieren que llegue no se ando hacia abajo salen y au au au, me electrobuté, me pegó el cuervo, me electrobuté, me pegó el cuervo, me tiro al agua que dios que soy a la huele, me esta enchabando, toda la huele, me chucha ay dios mio, mi madre, dios y me sigo matando, ojo ahi, ojo ahi ojo ahi, ojo ahi ahi mamá ay mamá ay mamá ay mamá ya casi llego, ya casi llego, ya casi llego, ya casi llego aquí esta la cueva ¿Qué es esto? ¿Ahora hay que dejar una bomba? Oh, sí. Una fuente de las... Oh, gracias. Necesitaba salud. Oh. Oh. ¿Y ahí cómo va a suceder? Creo que se puede, ¿no? ¿Por qué me va a poner ahí? A ver, en el centro. Por supuesto que se me va a poner la pared. ¿Qué obtenemos después de estar la alca travesía? Oh, el cetro de hielo. Con Helllight y con su poder. Pero, ojo, el indicador de magia. Interesante, hemos conseguido un objeto nuevo. El cetro de hielo. Objeto que no se supone deberíamos conseguir hoy día, pero ya lo conseguimos. Así que soy feliz. Muchas gracias, anciano. Probémoslo de inmediato. Y nos sirvió una mierda. ¡Ah, lo congelé! Interesante. Gasta mucha magia, pero interesante. ¿Podríamos generar las aguas con el cetro de hielo? No lo sé, pero mejor corramos. Por acá no era. Y ahora sí nos podemos dirigir al templo tranquilamente. Luego de haber conseguido el cetro de hielo. Ahí no. A ver, hicieron. Hicieron coger. Oh, lo maté, cogeré. Pero no lo maté. Ahí lo maté. Hay uno. ¡A vieja! ¡A vieja! ¡Ay! ¿Cómo esquivo cosas como un dios? ¡Ah, papá! ¡Pero mira esa habilidad para esquivar cosas, papá! No puedo robarlas, no puedo robarlas. ¡Qué dios que soy! Y hemos arrancado. ¡Ah! ¡Ah! Ya. Perfecto. Ahora sí nos encaminamos correctamente hacia el templo. Sí, perfecto. Entramos en el desierto. Oh, buitre. En el desierto. Hay minas explosivas en el piso. Hay hombres de lodo que bailan al ritmo del chachachá. Hay de todo acá dentro. En el desierto. Por aquí lo ves. Por acá. Por aquí lo ves. Y ahí está. Y aquí es donde el libro cumple su función. ¿Entienden algo? No. Pero con el gran diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua giliana, de modura, podrá comprenderlo a la perfección. Si deseas seguir tu camino, pide aquí tu deseo y te será conseguido. Deseo... ¿Qué puedo desear? No tengo nada que desear. He perdido la motivación en esta vida. Ya no deseo nada. El desprendido de las ataduras va a avancear mi mierda. Vale. ¿Qué desear a Link? Está rezando. Y... Las rocas se mueven. El pan se come. Y el camino se ha abierto y no puedo volverlo. Avanzamos. Hemos llegado al palacio del desierto. Perdón que el pancito está rico. Ya. Y... Muy bien. Gente. ¡Ah! Habiendo llegado al templo del tiempo y no me van a pegar esas cosas. Perdón. ¿Se suben? Sí, se suben. Habiendo llegado al palacio del desierto. Y habiendo conseguido... Los ítems principales. Las botas de Pegaso. El libro de sinónimos y antónimos de la lengua giliana de su pena de modura. Y... El cetro de hielo que nos permite congelar a nuestros enemigos hasta la muerte. Dejaremos esta parte hasta aquí. Y nos veremos en la siguiente edición de The Lane of Zelda A Link to the Past. Muchas gracias por ver gente. Agradezco comentarios y suscripciones. Que compartan el video. Que le llevan a favoritos. Que le llevan espectacular si el salón me gusta. Y... Ay. Lujito. Y que me disculpen si esto salió medio raro. Porque en verdad lo grababa hace mucho tiempo así. Y el video no se supone que iba a durar tanto. Pero duró bastante porque... Porque tenía que durar bastante. Salgo con el cetro de hielo que en verdad no se ve mucho chucha. En serio. Pero... Nos veremos en la siguiente parte. Cuídense. Se les quiere. Adiós. Adiós. Just wait, guys. Adiós. Adiós. Adiós.